¿Te imaginas no poder superar a tu primer amor? Dale like a este video y cuéntame de qué país me estás viendo. ¿Hoy resumimos? La historia comienza con Handsoman recordando un momento en el que estaba dibujando a un chico guapo que posaba como su modelo. Él le pregunta si le gusta la lluvia y ella responde emocionada que sí, porque para ella significa que el verano ha llegado. Sin embargo, él piensa diferente y quiere que el verano termine pronto. Ahora regresamos un poco más en el pasado. El chico llamado Lee Hamin era un joven carismático, popular y al presidente de su clase. Por eso todas sus compañeras estaban enamoradas de él ya que creían que si lograban conquistarlo también se volverían populares. La única que no caía en sus encantos era Somán quien pasaba sus días dibujando en su cuaderno. Más tarde Somán va al salón de arte y Hamin pasa junto a ella con una chica del brazo. Aparentemente su popularidad traía resultados contrarios ya que mientras las chicas lo amaban, habían chicos que lo odiaban. Somán había escuchado a través de la puerta lo que pensaban de Hamin, pero no era algo que le interesara particularmente. Hasta que Hamin irrumpió en su vida de una forma inesperada. Mientras estaba dibujando en su lugar seguro, Hamin entra quejándose de lo mal que le caen sus compañeros. Somán rápidamente se esconde para evitar que él la vea, pero termina tropezando con el lienzo, lo que provoca que Hamin se dé cuenta de su presencia y la ayuda a sostenerlo. Él le pregunta cómo logró entrar en el salón, ya que muy pocas personas tienen acceso. Somán le responde que el profesor le prestó la llave y le dio permiso. Con un tono amenazante, Hamin le dice al oído que si llegaba a decir lo que escuchó, le diría al profesor que le quite las llaves para que nunca más vuelva a entrar. Los días siguientes, Hamin siempre iba al salón de artes para ver a Somán mientras dibujaba. Incómoda, Somán le asegura que no le contará a nadie lo que escuchó y que puede dejar de vigilarla. Él le responde que no está en el salón para vigilarla, sino simplemente quiere alejarse de la multitud, ya que le encanta la soledad. Pasan unos días y Hamin le pregunta a Somán por qué dibuja. Ella responde que lo hace porque le divierte y es feliz. Hamin no puede entenderlo, ya que él no tiene la opción de elegir su camino como ella. Le confiesa que le da envidia que esté libre de preocupaciones mientras él está atrapado en la presión de asistir a la escuela de medicina. Si él no lo hace, su madre obligaría a su hermano menor a hacerlo. Esta revelación deja a Somán confundida y aunque no tiene sentido en el momento, pronto lo tendrá. Al día siguiente, Yisam, la chica que seguía a Hamin a todas partes, llega al salón de clases y observa que Hamin tiene un obsequio en su mesa. Ella le pregunta quién le trajo ese postre y Hamin responde que era la chica del otro salón. Yisam, al escuchar esto, se pone celosa inmediatamente y le dice que hay demasiadas moscas de estiércol que vuelan a su alrededor. Somán estaba escuchando y se da cuenta de lo absorbente que es Yisam con él. Más tarde, en el salón de clases, Hamin le ofrece a Somán el postre que le habían obsequiado, pero Somán le dice que no. Entonces Hamin tira las galletas en el basurero sin siquiera leer la carta que lo acompañaba. Sorprendida, Somán le pregunta por qué no leyó la carta. Hamin responde que está cansado de recibir siempre las mismas líneas diciendo lo guapo que es y que quieren ser sus novias. Somán, intrigada, le pregunta por qué no simplemente las rechaza. Hamin explica que su vida social es importante para él ya que si las rechaza hablarán mal de él a sus espaldas y lo llamarán basura, por lo que simplemente es más fácil deshacerse de los regalos. Advierte a Somán que no finja conocerlo fuera del salón ya que considera que es innecesario involucrarse. Luego, la historia no sumerge en la vida familiar de Hamin cuando al llegar a casa encuentra a su madre acosando a su hermano para que estudie. Hamin entrega sus calificaciones perfectas y le recuerda el acuerdo que tenían. Él estudiaría mientras su hermano podría hacer lo que quisiera. Decidido a proteger a su hermano de sentir la misma presión que él, Hamin lo lleva a jugar. Unos días después, durante una clase de física, una compañera se lastima el tobillo. Hamin se ofrece a llevarle a la enfermería y todos comienzan a elogiarlo comentando que es el chico más guapo y amable de todo el colegio. Después de la clase, Hamin se encuentra con Somán en el salón de arte y en ese momento le confiesa que la chica era bastante pesada y le dolía la espalda. Somán lo mira fijamente con desaprobación. Él se da cuenta y le pregunta a qué se debía su mirada. Somán le responde que es una persona de doble cara ya que fuera del aula es uno y dentro es otro muy diferente. Hamin sonríe y se acerca a Somán, toca su cabeza mientras le advierte que podría complicar su vida escolar. En ese momento, Hamin recibe una llamada. Era su hermano que le preguntaba algo acerca de la computadora. Somán lo observa siendo tierno con su hermano y se da cuenta que la única persona a la que tenía en mente era su hermano menor. Al día siguiente, la madre de Hamin va a la escuela para hablar con su profesor. Aunque aparentemente es amable delante de él, cuando están solos comienza a hablar mal del profesor y de su dudosa capacidad para enseñar. Mientras tanto, Somán está en el pasillo y se da cuenta de que la madre de Hamin le exigía que fuese un estudiante ejemplar y comienza a entender por qué era así delante de todos los demás. Por la tarde, ambos estaban en el salón de artes cuando Hamin notó que el flequillo de Somán estaba muy largo, así que se ofreció a cortárselo, diciéndole que no tenía por qué preocuparse ya que siempre cortaba el pelo de su madre. Somán aceptó y comenzaron a cortar su cabello. Al terminar, Hamin le pidió que abriera los ojos. Cuando se miraron fijamente, ambos se quedaron paralizados. Sus corazones comenzaron a latir fuerte hasta que Hamin se sintió nervioso y le entregó el espejo para que se viera. Desafortunadamente, el corte resultó ser horrible y Somán, furiosa, comenzó a gritar. Ya en clases, Hamin le obsequia sigilosamente a Somán un gancho para que recoja su cabello. Es el primer gesto amable que Hamin tiene con ella, así que no puede evitar sonreír por su inesperado obsequio. Más tarde en los pasillos, Somán observa a Hamin conversando con Jisun. En ese instante, Somán recuerda algo que la hace sonreír. Jisun se da cuenta y comienza a creer que Somán se estaba burlando de ella, por lo que en el salón de clases junto a sus amigas comienza a molestarla. A pesar de que Somán le dice que no se estaba burlando, Jisun sigue molestando, amenazándola con cortar su cabello. En ese momento, Hamin llega y al ver a Jisun acosando a Somán, rápidamente la detiene y le advierte que no debería molestarla, ya que podría meterse en problemas. Jisun cree que en realidad la está deteniendo por su bien y se va feliz de su brazo. Mientras Somán queda triste viendo su mano que se lastimó cuando Jisun dejó caer las tijeras. Por la tarde, Somán se encuentra dibujando en el salón de artes. En ese momento llega Hamin, quien al ver su mano lastimada le pregunta si estaba bien. Aún molesta, Somán responde que no tiene por qué preocuparse por ella, pero Hamin le dice que no tiene por qué actuar como si todo estuviese bien, cuando claramente no lo es. Luego toma su mano herida para demostrarlo y le coloca una bandita, mientras le dice que las manos son lo más importante para los artistas. Al día siguiente, Hamin estaba esperando a Somán, quien se sorprende ya que ella era siempre la que abría el salón. Hamin le dice que quiere que lo acompañe a un lugar. Somán accede a ir con él y ambos llegan al estudio de arte que suele frecuentar Somán. Al entrar, observan un cartel que decía no traer extraños al lugar. Ella le explica que muchas chicas han llevado a sus novios y debido a un incidente colocaron ese cartel. Hamin se muestra intrigado y de manera insinuante le pregunta qué pasó con sus novios cuando fueron a ese lugar. Somán se pone nerviosa y desvía la conversación. Segundos después, Somán le pregunta la razón por la que quería ir allí, y esta inesperadamente le responde que quería pasar tiempo con ella fuera de la escuela. Su respuesta la deja sorprendida, pero sale de su asombro rápidamente cuando ve acercarse a su profesora de arte. Rápidamente, Somán se esconde con Hamin para evitar que la profesora los vea. Al estar escondidos, la cercanía entre ambos hace que comiencen a sentirse notablemente nerviosos, casi pueden escuchar sus corazones corriendo a mil. Al ver a la profesora irse, vuelven al estudio y Hamin se queda viendo un dibujo. Inmediatamente reconoce que Somán lo había hecho, pues se parecía a ella. Luego le cuenta que le pidió que lo llevara al estudio de arte para ver si él también se pondría feliz, ya que ella cada vez que hablaba sobre el estudio se alegraba. Somán no puede entender porque él quería ser feliz, pero lo entendería más tarde. Eran señales que él le estaba enviando sin que ella se diera cuenta. Días después, Somán encuentra a Hamin llorando y le pregunta qué le estaba sucediendo, pero Hamin se marcha sin decirle nada. La razón por la que Hamin estaba llorando era que sus padres pretendían enviar a su hermano menor a un colegio internado para que no lo distrajeran en sus estudios, pero accidentalmente terminó lastimándolo. Allí nos enteramos de cuánto Hamin se odiaba a sí mismo por considerarse un hipócrita ante los demás. Extrañamente, con la única persona con la que podía ser honesto era con Somán. Por esto se estaba convirtiendo en dependiente de ella, haciendo que ya no pudiera aguantar solo, por lo que decidió alejarse de ella. Pasan los días y Somán nota que Hamin no había asistido al salón de arte desde hace varios días. Preocupada, decide hacerle un dibujo para demostrarle que no estaba solo y que podía contar con su apoyo. Somán había decidido simplemente observarlo desde la distancia, pero repentinamente Hamin la elige para que ayude en el consejo estudiantil, lo que la mantendría cerca de él. Todos se sorprenden ya que la mayoría ni siquiera sabía su nombre, pero aún más sorprendida estaba Somán porque era la primera vez que Hamin decía su nombre frente a todos. Al día siguiente, ambos van al salón de artes y resulta que Hamin había organizado un evento para ayudarla a hacer amigos mientras pintaba dibujos en la cara. Hamin estaba por irse, pero Somán lo detiene para que se ofrezca como voluntario y ella pueda practicar. Mientras Hamin tiene los ojos cerrados, Somán lo mira detenidamente y no puede evitar sentirse atraída por él y con cuidado comienza a dibujar un zorrito en su rostro, lo que llama la atención de una chica llamada Shin Yu Kion. Se le acerca para decirle lo impresionante que quedó el dibujo y ambas congenian de inmediato, convirtiéndose en mejores amigas. Más tarde Hamin lleva a Somán a la azotea con una excusa. Una vez allí le pregunta si sabe la verdadera razón por la que fingía no conocerla. Somán creía que era porque le avergonzaba, pero Hamin le revela la verdadera razón. No quería mostrarla a nadie más porque sabía que todos se enamorarían inmediatamente de ella. En ese momento, un grupo de chicos llega a la azotea con pancartas. Hamin aprovecha la oportunidad para tomarla de la mano y confesar de esa manera sus sentimientos por ella. Inmediatamente que las personas se dan la vuelta para regresarla, suelta. Unos días después llegan las vacaciones y Somán le regala a Hamin un dibujo de él mismo, ya que pasaría en algún tiempo sin verse. Hamin le pregunta qué planes tiene para el verano y ella le responde que iría al estudio de pintura como de costumbre. Hamin no quiere tenerla tanto tiempo lejos, así que le promete que se volverán a ver en ese lugar. Al día siguiente, Hamin se inscribe en el curso de artes al que asistía Somán para poder pasar más tiempo a su lado. Aunque se nota nervioso porque es la primera vez que hacía algo que realmente quería. Después de un rato, logra dibujar su primer boceto y se da cuenta de que puede tener talento para el dibujo. Más tarde, mientras están en una cafetería, Somán se entera de que Hamin le había mentido a sus padres para poder asistir al curso, ya que nunca habrían permitido que hiciera algo así. Aunque Somán tenía sus preocupaciones de que los atraparan, Hamin le asegura que eso jamás sucederá. Después de un tiempo, Hamin y Somán contemplan el cuadro terminado que Hamin hizo durante las vacaciones. En ese momento se dan cuenta de que está lloviendo afuera y Somán le pregunta si no le gusta el verano. Él le responde que para él, el verano se siente sofocante hasta el punto en que podría ahogarse y dejar de existir. Somán lo mira con preocupación mientras la lluvia se vuelve cada vez más fuerte. Cuando están por irse, Hamin saca su paraguas para no mojarse, pero Somán toma su mano y salen corriendo por todo el parque. Cuando cae la noche, regresan al estudio para secarse, se cubren con una manta y Hamin le confiesa que nunca antes había cuestionado su vida. Sabía que tenía que estudiar medicina y esa era toda su verdad, hasta que la conoció y descubrió que si hacía lo que quería, podría ser así de feliz siempre. El romántico momento pronto se traduce en un beso. Los sentimientos están a flor de piel y entre risas, Hamin le confiesa que ese había sido su primer beso. Al día siguiente, Somán le cuenta a su amiga Yukion lo que sucedió esa noche. Su amiga le comenta que debería tener mucho cuidado y no ilusionarse, ya que podría salir lastimada, pues chicos populares como él tienen chicas esperándolos en cada esquina. A partir de allí, Somán no sabía cómo tratar a Hamin ya que no habían hablado sobre la clase de relación que tenían. Hamin nota que Somán lo estaba evitando, así que la toma de la mano y le pregunta qué estaba pasando. Somán le confiesa que su corazón se acelera cada vez que lo ve y tiene miedo de ilusionarse demasiado pues aún no puede descifrar qué es lo que él siente por ella. Hamin la abraza y sin vacilar le confiesa que le gusta ya que con ella puede hacer cosas que nunca antes había hecho, siendo emocionante y aterrador al mismo tiempo, pues tenía miedo de que un día de repente desapareciera de su vida. Las vacaciones finalmente terminaron y mientras Hamin está con Somán en el estudio de arte, le comenta que su madre, cuando quedó embarazada de él, se vio obligada a abandonar sus sueños de estudiar medicina y por eso ahora ella quiere que él culmine sus sueños incumplidos. Al mismo tiempo, la madre de Hamin estaba ordenando su cuarto cuando de repente encuentra la factura de las clases de arte. Furiosa comienza a reclamarle en cuanto llega, advirtiéndole que debe estar concentrado en su futuro y que al día siguiente tendría que abandonar la escuela de arte y regresar a la academia. Frustrado, Hamin finalmente dice lo que piensa preguntándole a su madre por qué ni siquiera preguntó por qué hizo lo que hizo, simplemente porque lo veía como una marioneta. Al sentirse confrontada, la madre de Hamin le da una cachetada para luego romper el dibujo que había hecho. Al día siguiente, Somán se entera que la madre de Hamin lo había retirado de la escuela de arte. En ese momento intenta llamarlo, pero tenía su celular apagado. Por la mañana se encuentra con él en el salón de arte y triste, Hamin le dice que no podrá regresar al estudio y como castigo le habían quitado su celular. Somán le pregunta si estaba bien y Hamin toma su mano respondiéndole que sí ya que ella estaba a su lado. Sin embargo, las cosas no eran tan fáciles para Hamin. Poco a poco el peso de su vida lo aplastaba cada vez más y los pequeños alivios que tenía se fueron cerrando, hasta que ya no podía casi respirar por sus obligaciones. Un día de repente Hamin llama a Somán al salón de arte. Apenas entra la brasa y le confiesa que cada día es más difícil seguir con su vida de mentira y que no podía soportarlo sin ella. En ese momento un compañero que no le caía bien Hamin los ve y cuando salen del salón los confronta. Hamin le pide a Somán que se adelante porque quiere resolverlo a solas con el chico. Cuando Somán está a punto de irse, el chico la agarra del brazo y Hamin, incapaz de soportarlo más, lo golpea. Los tres son llevados a la dirección y el profesor le pregunta a Somán si ella estaba haciendo algo inapropiado en el aula de arte. Hamin interviene y le dice al profesor que Somán no estaba en el aula y que él es el culpable de estar allí sin permiso. Para demostrarlo, saca unas copias de las llaves que había tomado sin que él se diera cuenta. Como consecuencia, Somán es liberada de toda culpa, pero Hamin debe asumir las consecuencias y enfrentarse a su madre por lo que hizo. Por la tarde, Somán le escribe a Hamin diciéndole que quizás habría sido mejor decir la verdad. Pero Hamin le dice que simplemente lo dejé así ya que no quiere que esté envuelta en rumores extraños. También le dice que es mejor que dejen de verse por un tiempo para evitar complicaciones. Aunque las cosas solo parecen empeorar, ya que empiezan a esparcir rumores sobre Hamin, incluso los profesores hablan a sus espaldas. Somán intentó cumplir su palabra de no acercarse a él, pensando que pronto se reunirían de nuevo. Sin embargo, ese encuentro tomó un año, cuando casualmente un profesor pidió a Hamin que ayudara a Somán a llevar unas cajas al salón de artes. Al llegar, Somán le dice que lo ha extrañado y que había esperado que cuando hablaran de frente dijera algo más que solo ignorarla. Pero Hamin, entre lágrimas, le responde que lo mejor es que crea que fue un sueño y olvide todo lo que sucedió. En ese momento escuchan que alguien se está acercando, así que Somán lo toma del brazo y lo lleva a la azotea para conversar. Allí Somán le comenta que se había enterado de que estaba pasando por un momento difícil, ya que sus calificaciones no paraban de bajar. Le dice que había decidido prepararse para entrar a la facultad de arte y le gustaría que se preparara con ella. Sin embargo, Hamin le responde duramente diciendo que la facultad de arte no le convenía y lo decía también por ella. Esto enfurece a Somán, que le responde que es un cobarde por rendirse y no defender lo que le gusta. Tanto el arte como a ella y sin decir más, se marcha. Estas palabras quedaron resonando en la mente de Hamin, mientras que Somán se arrepentiría el resto de su vida por haber dicho algo que en realidad no sentía. En la noche, Hamin estaba esperando a su hermano en la calle cuando de repente lo ve conversando con su amiga sobre él. La niña le pregunta si nunca ha deseado que su hermano mayor no existiera. El niño lo piensa un poco y le responde que su hermano era el más importante de su familia y eso lo hacía sentir solo. Hamin se siente devastado y decide irse, sin embargo se marcha sin escuchar la última parte de la conversación. Cuando su hermanito le decía a su amiga que a pesar de todo eso quiere mucho a su mano ya que sabe que siempre tratará de hacer todo lo posible para estar a su lado. Al día siguiente al llegar al colegio, Somán se entera de que Hamin se había autodesvivido. Aún sin poder creerlo, va a su funeral pensando que todo era un sueño como Hamin le había dicho antes. Se culpa a sí misma por haberle dicho palabras tan duras y por no darse cuenta de que ese día no debió haberlo dejado solo, ya que todo lo que estaba soportando lo estaba consumiendo por dentro lentamente. Seis años después vemos que Somán llega al mismo colegio que estudió para dar clases. Allí se encuentra con el hermano de Hamin llamado Jemin. Ella le cuenta que conoció a su hermano y que fue una de las mejores personas que ha conocido en toda su vida. Unos días después Jemin le entrega una carta que su hermano había dejado en su cuarto con su nombre escrito. Cuando Somán se queda sola aparece Hamin y la abraza. Hamin le cuenta a Somán sobre el día en el que dejó de existir. Cuando vio el cielo sintió que ese era su verdadero lugar y si se acercaba más a él podría respirar cómodamente. Pero ahora al ver que su hermano y ella lo extrañaba muchísimo deseaba que todas las personas que pasaran por lo mismo que él tuvieran la valentía de pedir ayuda. Finalmente Jemin le pide a Somán que nunca abra la carta ya que si la lee no podrá superarlo. Además le aconseja que sea feliz ya que si ella es feliz él también lo será. Por último Jemin le da un beso y así es como ambos se despiden para siempre. Y así termina nuestra historia. Si te gustan más dramas como este te dejo aquí unas recomendaciones que te van a encantar. Bye.